Una finca de 6.89 hectáreas fue adquirida por el Instituto de Desarrollo Rural formalmente este jueves 22 de marzo, donde se establecerá el Centro de Acopio de Frutas en Fresco de Cajón de Pérez Celedón. La intención es fortalecer la producción y comercialización de los productores agrícolas de la región brunca. La inversión para la adquisición de la propiedad fue de 102.8 millones de colones. Para la selección de la propiedad, el INDER realizó el proceso de compra en el que se presentaron cuatro ofertas de venta de inmuebles, de las cuales, conforme se indicó, solamente una de ellas resultó elegible. El INDER apoyó la creación de este centro, que será administrado por la Asociación de Productores de Frutas de la Región Brunca, la cual está integrada por más de 100 familias residentes de los distritos del Cantón de Pérez Celedón, así como de Buenos Aires de Punta Arenas. La organización se fundó en el 2005 y nació con el objetivo de mejorar el nivel de vida de las familias asociadas, a través del desarrollo de una estrategia asociativa de comercialización más efectiva de los productores agrícolas de la zona, principalmente el gran bután. El impacto de sus resultados beneficia indirectamente a más de 700 familias en la zona y podría llegar a más comunidades y familias. Este proyecto se realizará en dos etapas. La intención es ampliar la producción de la fruta en fresco, con la adquisición del terreno para construir su nuevo centro de acopio y vivero de frutales. De esta manera, se podrá disponer del espacio para la segunda etapa, que es la construcción de una planta procesadora de frutas, que proporcione valor agregado a los productos recibidos por la asociación en diferentes presentaciones como líquidos, secos, deshidratados y harinas solicitadas en el mercado nacional e internacional. Esta es una zona económica con gran potencial de desarrollo socioeconómico en Costa Rica.